Por lo tanto, aquí está, aquí tenemos a nuestro gran amigo Andrés Caparra. Andrés, tú que eres persona de música, eres un profesional, lo cual nos sentimos muy cariñosos y muy extraordinarios contigo, porque de nuestra tierra hay alguien. Yo sé que tú tienes un ramalazo a tu rero y yo sé que eres garuchero y que te pasa como a mí, que no queremos fronteras. Dime qué estás viendo esta noche. Porque lo que estoy oyendo y lo que estoy sintiendo esta noche es un rumor. No ese, sino el rumor, el rumor de nuestros abuelos. Todos nosotros somos hijos de la madre cabrera que está ahí. Todos nosotros somos hijos de esas montañas y ahí está nuestra historia. Y yo, ¿me dejáis un momentito? Por favor, ¿me dejáis un momentito? Corrión, quédate por ahí la jaula. Ahora te sacamos. Tanto es así que yo quiero deciros una cosa. Después contestaré concretamente a la pregunta de Félix, pero querría decirlo ahora porque es como un mandato que siento en el corazón. De niño... Por favor, por favor, mucha chica, la veo rico. De niño, tu voz me enseñó Las canciones primeras Tu mano bailaba cosiendo Las noches enteras Cuando te miraba Cuando te miraba Nada me asustaba Y la vida Y la vida no era tan triste Pues tú Todo lo alegraba Turrera Turrera, turrera, turrera Rosa la turrera Tu fuerza de leona Rompía las barreras Que en torno a nuestra casa Alzó la guerra Alzó la guerra La nana para mi madre Gracias a todos Y para mi abuela, la tía Antonia Ese rumor es el que está con nosotros aquí, Selly En nuestro corazón Y en la sonrisa Y en la ilusión Y en los nervios De todas las que están saliendo aquí Estrenándose Y haciéndonos Proponiéndonos comulgar con esa ilusión Así que estoy en la gloria En la noche de Santiago Por cierto Que yo me la lleve al río Creyendo que era mozuela Pero tenía amarillo Fue la noche de Santiago Y casi por compromiso Se apagaron las farolas Y se encendieron los grillos En la última esquina Toqué sus pechos dormidos Y se me abrieron de pronto Como ramos de jacín Sin luz de plata en sus copas Los árboles se han dormido Y un horizonte de perros Ladran muy lejos del río Pasadas las zarzamoras Los juncos y los espinos Bajo su mata de pelo Hice un hoyo sobre el limo Yo Yo me quité la corbata Ella se quitó el vestido Yo el cinturón con revólver Y ella sus cuatro corpiños Ni nardos ni caracolas Tienen el cutis más fino Ni los cristales de luna Relumbran con ese brillo Sus muslos Se me escapaban Como peces sorprendidos La mitad llenos de lumbre La mitad llenos de frío Aquella noche Corría el mejor de los caminos Montado en postras de nácar Sin brida y sin estribo No quiero decir por hombre Las cositas que me dijo Diego La luz del entendimiento Me hace ser muy comedío Me porté como quien soy Como un gitano legítimo Y no quise enamorarme Porque teniendo amarillo Me dijo que era mozuela Cuando la llevaba al río Ay, ay, ay Cuando la llevaba al revivio Buenas noches Que Dios os bendiga Viva Turren Viva Garrucha Viva la madre cabrera Buenas noches Qué maravilla Gracias Andrés A mi petición De subir aquí